Terminó en la Ciudad de México la segunda ronda de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin acuerdos y temas importantes como las condiciones laborales, la reducción del déficit comercial y las reglas de origen. Aunque México dijo que el encuentro fue un éxito, también afirmó que los temas más complicados siguen esperando las propuestas estadounidenses. La segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tiene lugar en Ciudad de México, comprende sesiones de 25 mesas de trabajo en torno a álgidos temas en este proceso de modernización del acuerdo. La agenda, de cuyo avance poco se sabe, gira en torno a temas como el acceso al mercado de bienes, la inversión, las reglas de origen, la facilitación comercial, el medio ambiente, el comercio digital, las pymes y nuevos puntos como la transparencia y la lucha contra la corrupción. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, cree en el diálogo, pero no está dispuesto a ceder en los intereses de su país. El equipo negociador tiene indicaciones precisas de participar en este proceso con seriedad, con buena fe y con ánimo constructivo. Siempre poniendo el interés de México por delante, al tiempo de buscar un resultado en el que ganemos los tres países. Durante la jornada que se ha caracterizado por el hermetismo sobre el avance de las conversaciones a raíz de un presunto acuerdo de confidencialidad, Peña Nieto agregó que en América del Norte se buscan sumar esfuerzos para que el bloque económico sea más dinámico, próspero y competitivo. El mandatario resaltó además la visión global de su país en materia económica, que lleva a México a buscar nuevos horizontes que permitan diversificar sus mercados. Peña Nieto se encuentra en estos días en China, donde celebrará reuniones con los líderes de los países del BRICS. México asiste como país invitado del gobierno chino, en reconocimiento a la importancia de la economía mexicana en el mundo y a su exitoso proceso de transformación. Es por ello que el presidente Peña Nieto deja muy en claro que la economía mexicana no depende de un solo acuerdo, sino de vínculos económicos y políticos con países de todo el mundo. Esto en respuesta a su homólogo estadounidense Donald Trump, quien persiste en sus amenazas de retirarse del acuerdo de libre comercio, pues desde su punto de vista, para reestructurarlo hay que destruirlo. Las bases salariales resultan un tema álgido dentro de las conversaciones del TLCAN, donde por ejemplo los sindicatos canadienses aseguran que los bajos salarios en México están hechos acorde a los corporativos, pero a expensas de los trabajadores. Un punto más para creer que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte resulta nefasto, tanto para Estados Unidos como para Canadá. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.